Buenas, perdón que interrumpa, ¿cómo están? Al fin lo tengo acá sin tanta gente en mis butacas. Hace tiempo que quería hablarles y me pareció que este era un buen momento. Porque se viene otro campeonato y quizá algunos se conformen con verlos a ellos cuando la ven. Pero eso no. Hoy les quiero hablar de eso que queda cuando uno se muere. De eso que vale más que toda su plata. Sin embargo nadie les puede robar. Hoy les quiero hablar de la gloria. La gloria no es fácil de alcanzar. No está de oferta en ningún bazar. Cuesta, duele, arde. Y no se le entrega a cualquiera. Pero si hay algo que aprendí en estos 70 años es que los milagros se construyen. Trabajen, transpiren, insista, vomiten y corran hasta que las piernas no puedan más. Dejen la vida en tu campo. Y dénsele a la gente que se cuelgue en mis parabalanchas todos los domingos. Y ellos se dan cuenta. Y lo harían por ustedes. Pero no pueden. Porque están del otro lado. Porque no son miren. Y hay que estar ciego para no ver que cualquiera quiere jugar acá. Pero acá no se juega. Acá se lucha, se sufre y se pelea por estos dos colores. Venimos juntos. Escribamos historia. Dejen el corazón. Y cuando no puedan más, yo voy a la pie con ustedes. Podemos ser invencibles otra vez. Fuerza muchachos. Vamos, boca a carajo.